hola qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años espero que te guste hola qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que para este avance del capítulo 69 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones ya que se jugará el desafío de sentencia y servicios pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre en donde beta y omega lucharon por la comida de todo el ciclo ya que ellos saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas los ganadores fueron el equipo beta beta por su parte sentenció a la primera mujer que irá muerta en el box negro que fue mapi del equipo omega volviéndola más el capítulo 69 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios beta y omega lucharán por la luz el gas el agua y sobre todo por el arriendo de la casa los equipos batallarán en la pista por los servicios y sobre todo para no salir sentenciados ya que todos quieren llegar a la semifinal a estas alturas de la competencia los desafiantes salen a darla todo en la pista ya que casi están en la etapa final quien ganará beta omega déjame saber tus comentarios